Bienvenidos una vez más a Revista Turca, queridos espectadores. En esta ocasión, nos adentramos en una historia llena de emoción y suspenso, protagonizada por los personajes de nuestra querida serie. En el episodio anterior presenciamos cómo Kerem se encontraba ansioso por asistir a una fiesta de gran importancia, pero con la condición de obtener el permiso de Ande. Como todos sabemos, Ande es conocida por su estricta personalidad, lo que complicaba la situación para nuestro protagonista. A lo largo de una intensa conversación, Kerem logró persuadir a Ande y finalmente obtuvo su ansiado permiso para asistir a la fiesta. Pero, ¿qué fue lo que logró convencer a Ande? Esta incógnita nos mantuvo en vilo y ansiosos por descubrir que llevó a Ande a concederle esta autorización. La relación entre Kerem y Ande está tomando un giro interesante y la fiesta se presenta como el escenario perfecto para nuevos acontecimientos. ¿Qué sucederá en ese evento social? ¿Cómo reaccionará Ande una vez que Kerem salga de fiesta? Las expectativas están al máximo y la intriga nos consume mientras esperamos ver cómo se desenvolverá esta situación. Es evidente que la trama entre Kerem y Ande se encuentra en un punto crucial y lleno de emociones. ¿Será esta fiesta el detonante de una nueva etapa en la relación entre ambos personajes? Las posibilidades son infinitas y estamos ansiosos por descubrir qué depara el destino a estos dos protagonistas. No podemos dejar de mencionar la importancia de su apoyo, queridos espectadores. Agradecemos cada uno de sus comentarios, teorías y opiniones que nos comparten, enriqueciendo aún más nuestra experiencia al adentrarnos en el mundo de nuestra serie favorita. Su interacción es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir brindándoles contenido de calidad y entretenimiento. Les recordamos que si disfrutan de este tipo de noticias y contenido, los invitamos a darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede en el universo de nuestra serie turca. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido que despierte su interés y entusiasmo. En conclusión, la fiesta que aguarda a Kerem y Ande promete ser un evento lleno de emociones, sorpresas y posiblemente revelaciones impactantes. Estamos listos para sumergirnos en esta nueva etapa de la historia y compartir con ustedes cada detalle, cada emoción y cada giro inesperado que nos depara el destino de estos personajes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta apasionante travesía por el mundo de nuestra serie turca favorita. Hasta la próxima y que la emoción y el suspenso los acompañen siempre.